Saludos amigos Carlos García, saludos desde Sampar, Florida Saludos, saludos, saludos al cuñado Alfredo Rivera, saludos cuñado A todos mis cuñados por allá, a toda la familia Rivera que radica en la Unión Americana, saluditos Este es el cuñado Alfredo Rivera Ahí nos anda visualizando, saludos cuñado Pues hoy venimos a transmitirles un poco desde Campo La Ceiba, Cuilco, Huehuetenango Hay ambiente, hay alegría y nosotros compartimos a través de Multiaventos 30-20 la alegría con ustedes también Ahí para que puedan visualizar de lo que acontece por acá Desde Campo La Ceiba, Cuilco, Huehuetenango ¡Fuero pachangón, puero baile! ¡Saludos cuñado! ¡Está bueno el baile, cuñado! ¡Saludos! ¡Ramos, cuiquencito! ¡Está bueno el ambiente! ¡Saludos desde Sabana, Yoria! ¡De dónde más dejen su lluvia de reacciones! Bueno, ya se viene la jugada Ya viene Sparkas J-J Ya viene también el equipo de... Se van a medir contra el equipo de Chejo En la semifinal Ya para más al ratito viene lo que es el equipo de nada más y nada menos Vamos a percantarlo por ahí El equipo que viene después Bueno, el que ya quedó perfilado para el primer finalista es el equipo del 5 de marzo El 5 de marzo pues ya clasificó de... Hicieron el sorteo En lo cual el 5 de marzo clasificó a la final automáticamente Y el equipo de... Smart Gas J-J de Huachipilín Se está midiendo ante el equipo de Chejoj en este momento Con suerte y para los dos equipos que gane el mejor Saludos al compa Boris Que anda viendo y disfrutando de unas modelitos Dice, ándale pues, saludos al compa Boris Por ahí andas disfrutando de este domingo Saludos al amigo Héctor Tomás Ándale pues ¡Gracias! 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 Vamos a ir a ver por donde está la jugada Saludos al amigo Bueno, saluditos por ahí Vamos a ver cómo está la... El ambientazo de la jugada por esta oportunidad Bueno, por ahí están pues los dos equipos Smart Gas J-J de Huachipilín Midiéndose el equipo de Chejoj El equipo de Chejoj que son los rayados Bueno, el equipo rojinegro que ve usted en pantalla en este preciso momento Le vamos a desear suerte a los dos equipos para esta oportunidad Venimos a dar la vueltecita por acá Y obviamente llevándole también un poco de la transmisión correspondiente Está emocionante este encuentro deportivo En lo cual están peleando el boleto para la final Para medirse ante el equipo de 5 de marzo Puede venir primero Por ahí están los jugadores con todo Está calientito el partido, está calientito, está sabroso José Luis, saludos Saludos Y ahorita vamos a pasar allá donde está la maripa Que se ponga más bueno el ambiente Mientras tanto nosotros los invitamos ahí a compartir la transmisión Y en un ratito vamos a volver Con más de la emoción de este hermoso evento Que se realiza por acá En campo en la ceiba De nada más y nada menos De Sosín Bueno, ahí estamos entre Sosín y Mojubal Tenemos un clima bastante agradable Hay tiro, jugada peligrosa Vamos a ver, tiro libre Vamos a ver Puede venir primero en cualquier momento Ah, el portero está atento por ahí Alejandro Mendoza Alejandro Mendoza ¿En qué parte? Estamos acá en la ceiba Cuilco Campo la ceiba Cuilco Acá por Mojubal y Sosín Entre Mojubal y Sosín Del municipio de Cuilco Vamos a hacer una pequeña pausa amigos Volvemos para más el ratito Saludos Somos Multieventos 30-20 Estamos acá compartiendo Pues esta bonita actividad deportiva Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a hacer una pequeña pausa